El despacho de intervención Al acceder aquí, que es el despacho de intervención, abren los cajones, ven que todos los cajones que no tienen llave, no pasa nada, los abren. El único cajón que está cerrado es este y lo abren, pero está cerrado porque, bueno, porque la interventora tiene aquí una llave y lo cerró, pero no contenía nada. Entonces ellos también revientan este cajón, que es lo que me acaba de decir ahora, la interventora. Pero bueno, ahí no contenía nada. Ellos tampoco no venían a buscar papeles, no venían a buscar ninguna máquina, no llevan nada, que nosotros nos hemos dado cuenta. De hecho, este puesto, que es el de cajera, el de cajera, que es el de cobro, bueno, pues, este puesto estaba... ¿Este cajón cómo estaba? ¿Estaba cerrado? Estaba cerrado con la chaveta cuñera de aquí. Pero, ¿dónde está tu cajón? ¿Este la parte de fuera? Ah, pero él no estaba desmontado. Estaba así, yo no toqué nada. Estaba así, solo que esto estaba cerrado y yo, pues, metí a... Ah, mamá, la botina, ¿sabes? Pero, entonces, esto también lo abrieron, claro. Solo un perro, uno de esos. Ah, vale. Eso lo hicieron, ¿no? Eso lo toqué ahí, eso. Bueno, pues, también ellos, los cajones que vieron cerrados, tanto en este puesto de cajera, como en el puesto de intervención, ellos levantaron el cajón. Bueno, lo que venían buscando era dinero, no era ningún papel, ni era ninguna documentación en concreto, sino, pues, por el tipo de perfil de los ladrones, por el dinero en metálico. Ellos acceden por la puerta principal del Consejo. En el Consejo hay dos puertas, la principal y la del medio. Lo que nos han dicho las fuentes de la Guardia Civil es que ellos tenían llave para entrar. Entonces, eso es lo que nos desconcierta a todos nosotros, el pensar que, ¿cómo se hicieron con esa llave? Todo esto está en investigación judicial, bajo secreto de sumario, están haciendo ellos ahora sus investigaciones. Entonces, pues, desde aquí no podemos decir nada más. Simplemente que, por lo que nos han contado, ellos acceden dos veces. Primero vienen a unas horas tempranas de madrugada y deben estar como una hora aquí dentro. Ellos acceden, luego ellos sabían perfectamente dónde estaba la caja fuerte, porque esto es el despacho de intervención. Y la caja fuerte está metida en aquel cuarto del fondo. Luego, ellos sabían perfectamente porque fueron directos a la caja fuerte. Entonces, ellos vienen en un primer momento y pararon y hacen mucho ruido. Entonces, al taladar, hacen mucho ruido, cogen y se van. Y esperan aproximadamente otra hora para volver a acceder al Consejo. Por si acaso, un vecino alerta a la Guardia Civil de los ruidos. Cuando ellos ven que todo está calmado y que nadie llama a la Guardia Civil, es cuando vienen otra vez de segundas para intentar abrirla con el suplete. Y ahí es cuando la Guardia Civil, que estaba ya un poquito al tanto y tenía un chivatazo, según ellos, fue cuando entran y los pillan. Eran cuatro personas, no son de aquí, de la zona ni de la comarca. Han dicho que son de la zona de Madrid. Y es lo que podemos saber, no sabemos nada más. Simplemente, pues, que ellos acceden y se tomaron su tiempo porque esta estantería estaba ahí dentro. O sea, esto es un cuarto pequeño que para acceder a ella hay que agacharse y ponerse que hacerse de lado. La cajera que tenemos ahí nos la acaba de confirmar. Para ver la caja fuerte ya se tiene que poner de lado, se agacha. O sea, tiene que hacer un poquito de encaje ahí. Entonces, ellos vienen y lo que les molestaba, que era esta estantería, con todo este material que hay aquí, con todas estas cajas, ellos se toman su tiempo y lo sacan todo y vamos a dejar esto, pues, libre para ellos acceder. Entonces, pues nada, pues ahora tenemos que esperar que concluyan las investigaciones. Y nosotros también, bueno, pues estamos aquí a disposición de ellos para contestarles las preguntas que nos pueden hacer sobre quién tiene acceso aquí al Consejo, quién tiene llave, quién la posee, si alguno la ha perdido. De momento, a mí todavía ningún trabajador me ha dado noticias de si les falta la llave, que no les falta. Entonces, bueno, pues a partir de hoy intentaremos colaborar y ir aclarando este mal trago que hemos pasado. Dícesme que no te des constancia de que ninguén se puede extraviar esa chave. ¿Pensabes que pueden ser coñecidos de alguien y que alguien se haya podido facilitar? Claro, eso es lo que baraja la Guardia Civil. Yo, de momento, no barajo nada porque, claro, esto nos pilla ahora a primera hora de la mañana a todos de sorpresa. Pero, claro, para mí hubiese sido más fácil, personalmente, decir que ellos, digamos, acceden por la puerta, pues rompiendo la puerta o abriendo la puerta. No como una llave. A mí lo que me preocupa es el que hubiesen tenido llave. Porque entonces todos estamos, todos somos sospechosos, digamos, todos los que pusimos llave. Entonces, bueno, pues esto se irá aclarando a lo largo de la investigación. La Guardia Civil nos hará cada uno las preguntas que nos tenga que hacer. Mientras esa investigación continúa, ¿qué medidas ha sido esto? ¿Puedes tomar aquí dentro del Consello para evitar algo así en el futuro? No, de momento, no, vamos, por mi parte, ya hablé con un alcaldía, no vamos a tomar ninguna medida porque todos somos responsables de nuestro trabajo y el que tiene llave tiene que seguir teniendo la llave hasta que no concluyan las investigaciones. Como la puerta no está forzada, pues hoy se cerrará el Consello como habitualmente se hace y todos trabajaremos, menos hoy la interventora que ya no pudo acceder porque está todo lleno de polvo. Procederemos ahora a limpiar y a poner esto en orden, pero bueno, hoy trabajaremos de igual forma que lo hemos hecho como de costumbre hasta que vayan concluyendo las investigaciones y a disposición de la Guardia Civil para las preguntas y las dudas que puedan ir surgiendo que me acaban de llamar y estarán en contacto conmigo toda la mañana. A xentes da Guardia Civil están tomando declaración un por un a todos os trabajadores e responsables políticos do Consello de Berín que teñen chave de acceso ao imoble. Tentan así dar coa persoa que, aparentemente, pudo facilitarle unha copia aos asaltantes desta noite. Segundo confirmou o rexedor, Gerardo Xeoane, os ladros, dos deles xa están detidos e outros dous, foron interceptados na A52 e fuxiron a pé, accederon ao imoble municipal con chave propia. Os xentes da Guardia Civil agardábanos nun edificio próximo e colleronos na hallada. Dos deles foron detidos e xa están no calabozo da policía local da vila. Dos deles foron detidos e xa están no calabozo da policía local da vila.